La semana pasada vieron un funcionario de vivienda con una carta en la cual decía que teníamos que retornar a nuestro lugar de residencia. Que yo le daba mucha pena con la situación de nosotras pero desde allí nos iban a atender y que el 60% de la Habana están con problemas de vivienda y hay casos que están igual que nosotros o peor que nosotros. El día 6 cumplimos 8 meses. Estamos en medio del coronavirus. Estamos expuestos a que cuando salgamos con niños que nos contagiemos. Ahora en el medio del coronavirus están haciéndonos esto. La situación de nosotros sería ir a la plaza con los niños. Ir a la plaza con los niños. Es la última versión que nos queda. 72 horas para desaludar esto y cada cual para su vivienda. Yo ahora mismo no tengo ninguna. Para cual voy a ir. Y con la situación que estamos viviendo con coronavirus, los niños, no sé qué. ¿Para dónde nos vamos a mandar? Para el parque central. Si es para allí o es para el parque central con mis tres nietos. Ellos me desalojarían pero todavía tampoco sé yo dónde voy a ir a parar. Espero yo porque desaloja en Cuba. Eso lo saben ellos. Eso lo saben ellos. Y me encuentro aquí porque ellos mismos tienen la culpa de que yo me encuentre aquí. Y ya estoy cansada de que me me encuentran mentiras. Cuentos y mentiras. Porque no es mentira. Si mis hijas no pensaban ir al mundo y sigo pasando trabajo a lo que es respecto a lo de la vivienda. Que me acaben de dar material. Que me den material o un lugar donde mis hijas puedan crecer en paz y sana tranquilidad. Se supone que el país está tratando de que esa pandemia no se espalza y ellos nos quieren desalojar con los niños. No les importa nada. Que se puedan contagiar los niños o que nos podamos contagiar nosotros y hasta las mujeres embarazadas que están aquí. Y nosotros lo que queremos es que nos ayuden. Es lo que queremos nosotros. Porque donde vivimos están en pésimas condiciones. Porque como creas somos madres con niños. No somos ni perros ni eso. Somos madres con niños pidiendo que nos ayuden.